...Malón celebra hasta el próximo domingo... ...su 31ª Semana Cultural en honor a San Isidro... ...numerosos vecinos participan en las charlas informativas programadas... ...organizadas por el Ayuntamiento y las diversas asociaciones... ...y otros colectivos de la localidad... ...la impartida por la coach Marian Gil... ...sobre miedos y creencias que nos frenan... ...fue todo un éxito de público. -"Son ya 31 años los que llevamos celebrando la Semana Cultural... ...es un acto que parecía que nos iba a consolidar... ...y ya estamos celebrando pues 31 años de existencia... ...es lo que he comentado antes en la inauguración un poco también... ...pues llega un momento que con tantos años... ...pues también es complicado a lo mejor buscar alguna charla... ...que no hayas hecho nunca o alguna cosa de estas... ...pero bueno, todos los años más o menos... ...llevamos unos cuantos años trabajando con las asociaciones... ...del pueblo que se involucran a la hora de la organización... ...y ahí van surgiendo a lo mejor más ideas... ...que a dos o tres personas solamente... ...este año pues tenemos diversas charlas... ...hoy hemos empezado con una chica que se llama Marian Gil... ...que es Coach... ...además es de Natural de aquí de Malón... ...y la verdad es que nos está un poco animando... ...para la charla de la que ves hoy... ...es de miedos y creencias que nos frenan... ...nos está animando un poco a quitar esos miedos... ...esas creencias que podemos tener... ...que nos pueden frenar en el día a día... ...o incluso en lograr nuestras metas ¿no? ...no, luego el martes también tenemos una charla... ...sobre un poco de convivencia entre los vecinos... ...cómo relacionarnos un poco... ...impartida por los servicios sociales de la comarca... ...que ya llevamos varios años que colaboran... ...impartiendo algún tipo de charla sobre dependencia... ...este año pues la han orientado a este tema... ...luego el miércoles tenemos para los más pequeños... ...una animación a la lectura... ...donde podremos conocer un poco la historia de Aragón... ...y la historia de España a través del juego de unas cartas... ...que se titula Las Cartas de los Reyes de Aragón... ...luego ya el jueves pasamos a una charla un poco más médica... ...para cuidarnos un poco en las fechas que nos vienen... ...de verano, cómo podemos cuidarnos... ...sobre todo cara al sol para el tema del cáncer de piel... ...a través del centro de salud de Tarazona... ...con su coordinadora al frente Pilar del So... ...y luego ya el viernes, perdón... ...pues para más o menos terminar lo que es el tema de charlas... ...pues tenemos un emprendedor de aquí de la comarca de Tarazona... ...y el Moncayo y que yo sepa... ...me parece que no hay más que dos que se dedican en toda la comarca... ...que es sobre la agricultura ecológica que es Carlos Sainz... ...y nos va a explicar un poco en qué consiste... ...y para conocerla un poco más". Otro de los momentos más esperados... ...era la degustación de tortillas elaboradas por los propios maloneros... ...casi una veintena, la mayoría de patata... ...pero también de chorizo y espárragos de la huerta de Malón. "...es relativamente nuevo y me parece que este, si no me equivoco... ...es el cuarto año que lo llevamos haciendo... ...al principio comenzamos haciendo una especie de concurso de tortillas de patata... ...pero al final casi decidimos más que para evitar... ...a lo mejor los rifirrafes que no se producen... ...pero bueno, que si es la mía está más rica o la tuya está mejor... ...pues al final llevamos cuatro años y este año... ...bueno el año pasado ya y este año en lugar de hacer el concurso como tal... ...decidimos hacer mejor una degustación de tortillas de patatas... ...bueno, decimos tortillas de patatas pero tenemos de varias clases... ...tenemos tortillas de espárragos, tortillas de chorizo... ...que la gente al final se empezó con la tortilla de patatas... ...pero ya vamos viendo un poco más la diversidad". "...Esta es por la gente del pueblo". "...sí, sí, es gente voluntaria que colabora... ...pues está yendo su tortilla de patata o su tortilla... ...para degustar aquí entre todos y pasar un rato aparte de la charla... ...pues también un rato de convivencia... ...intercambiar a lo mejor cosas con las que nos han estado hablando... ...y un poco pues convivir entre los vecinos y contarnos miedos... ...nuestras perspectivas de futuro o cualquier otra cosa". La actividad se intensificará el fin de semana con más actos. "...bueno, para el punto final ya, para el fin de semana... ...ya son actividades un poco más lúdicas... ...pues el sábado tenemos una función de teatro... ...a través del circuito de artes escénicas de Diputación Provincial... ...y luego ya lo que es el domingo... ...aunque la festividad de San Isidro es el día 15... ...pero bueno, la pasamos al domingo... ...y ahí tenemos por la mañana pues la misa y procesión... ...en honor a San Isidro contra los tractores... ...que salen engalanados acompañando al santo... ...las solemos hacer al aire libre... ...porque de momento no se está acompañando el tiempo... ...estos años atrás... ...y luego ya pues para el final de fiesta... ...pues una comida de hermandad... ...donde podemos estar todos en hermandad... ...y comentando y pasando una jornada agradable". Todas las actividades son abiertas al público y gratuitas. ...porque estaba así, ¿qué estaba así? ¡A la edad! Música... Gracias por ver el video.